Sube la temperatura y los veraneantes llegan en multitud a los balnearios de la ciudad, muchas veces lamentablemente dejando su huella. Según el informe de los científicos de la basura, hasta el año 2018, Antofagasta tendría las playas más contaminadas del país, habiendo más de 10 unidades por metro cuadrado. Hoy, ¿el panorama habrá cambiado? Llegamos acá temprano y la playa estaba limpia. Playa Trocadero también, Río Fuimos y Planeo también. No hay ningún problema en las playas, la gente ha tomado más conciencia y más cultura. Hay tanta basura, yo creo que hay más conciencia. Nosotros mismos cuando nos vamos, tenemos la bolsita como para llevarnos lo que ocupamos. Hay que ser conscientes ahora con la naturaleza, cuidarla. Yo creo que si la gente ha tomado un poco de conciencia, no muchas sí, pero igual si tenemos, los niños más se consideran en botar la basura al basurero y somos capaces más de mantener limpias nuestras playas, pues sí, para nosotros mismos y para nuestros niños. Más concientización, sin embargo, todavía falta. Bolsas, plásticos y botellas son residuos que están latentes en la arena y en el mar y por diversos motivos no son depositados en los lugares adecuados. Los basureros especialmente tienen una capacidad de volumen muy pequeña, entonces esto hace que los residuos y la basura queda fuera del basurero o los mismos perros la destruyen y por acciones como el viento llegan a la playa o al océano. En algunos balnearios de la ciudad existen puntos limpios para seleccionar basura. En la playa Paraíso fueron más allá y desarrollaron esta iniciativa llamada Orillas sin Colillas, ya que el cigarro es uno de los contaminantes más difíciles de eliminar. Una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 10 litros de agua salada y 60 litros de agua dulce, entonces finalmente el daño que eso provoca a nuestra biodiversidad es muy importante. Si los visitantes aumentan, las limpiezas veraniegas también y son realizadas constantemente por la misma ciudadanía. Este verano vamos a realizar unas campañas de limpieza donde tenemos pensado hacer alrededor de cuatro limpiezas en Juan López, Playa Amarilla y bueno también en Ornito y Tata. Y además vamos a participar con Creón Antofagasta realizando unas limpiezas para el fuego del mar para generar más conciencia. Un paisaje privilegiado que lamentablemente tiene su segunda cara y que a pesar que a simple vista no se puede ver, sigue presente en los rincones de cada playa. Ser conscientes y cuidadosos con el medio ambiente podrá prevenir que más residuos toquen fondo marino.